¿Qué más quisiste? ¿Qué más quisiste corazón que tu boquita me perteneciera? ¿Qué más quisiste corazón que fuera mío tu calor, que tu boquita me perteneciera? ¿Qué más quisiste? Que todo el tiempo junto a mí fuera yo tuyo y tú de mí, sin separarnos ¿Qué más quisiste? ¿Qué más quisiste corazón que aceptes esta decisión para adorarnos la vida entera? Pues no hay momento en que no quiera estar contigo, mi corazón se encuentra ya bien decidido ¿Qué más quisiste corazón que fuera mío tu calor? Que tu boquita me perteneciera ¿Qué más quisiste? ¿Qué más quisiste? ¿Qué más quisiste? Pues no hay momento en que no quiera estar contigo, mi corazón se encuentra ya bien decidido ¿Qué más quisiste? 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 Gracias por ver el video